Grupo Folclórico Internacional Romance Huaycheño Para la familia Jiménez En esta noche silenciosa Vengo a despedirme de tu lado Mañana ya me voy En esta noche silenciosa Vengo a despedirme de tu lado Mañana ya me voy No me importa el llanto de tus ojos Porque ya no vuelvo No me importa el llanto de tus ojos Porque ya no vuelvo Ay, 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 ay No me importa el llanto de tus ojos Porque ya no vuelvo Ay, 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 ay No me importa el llanto de tus ojos Porque ya no vuelvo En el lugar que yo me encuentre, siempre recordaré de tus caricias, linda palomita En el lugar que yo me encuentre, siempre recordaré de tus caricias, linda palomita Porque ese orgullo tan alto que tiene caro lo has de pagar Porque ese orgullo tan alto que tiene caro lo has de pagar Porque ese orgullo tan alto que tiene caro lo has de pagar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué ese orgullo tan alto que tiene Carola? ¡Tengo la pieza! Y un saludo especial para Hugo Bautista y su esposa María Manziña. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo quieres que me vaya? ¡Ay, ay, ay, ay! Sabiendo que tengo dueño, palomita. Agüita, agüita de putina, palomita. ¿Cómo quieres que me vaya? ¡Ay, ay, ay, ay! Sabiendo que tengo dueño, palomita. Tu padre, tu madre no quiere ya que yo me case contigo, palomita. Tu padre, tu madre no quiere ya que yo me case contigo, palomita. Charaza, niñita, linda flora, que yo me case contigo, palomita. Charaza, niñita, linda flora, que yo me case contigo, palomita. Cantamos con el alma. Cantamos con el alma. ¿Cómo quieres que me vaya? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo quieres que me vaya? ¡Ay, ay, ay! Y un saludo para Fidel Aguirre. Y para Efraín Quispe, y Xoxana Ximénez. ¿Cómo quieres que me vaya? ¡Ay, ay, ay, ay! Seis de agosto, mes feliz, bajo tu sombra la quise. Seis de agosto, mes feliz, bajo tu sombra la quise. Y me persigue el recuerdo de los besos que me diste. Y me persigue el recuerdo de los besos que me diste. Ay, mi palomita, de los besos que me diste. Ay, mi palomita, de los besos que me diste. Cantamos todas Ay, mi palomita, perro maigricutitas 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 volando mamita, volando llegaría, si fuera de venir volando mamita, volando llegaría, y besaría tu manto sagrado, llorando mi gratitud, virgencita de la natividad. Y besaría tu manto sagrado, llorando mi gratitud, virgencita de la natividad, patrona de nuestro suelo natal, patrona de nuestro suelo natal. Y un saludo para Capo Bianca Efraín, muchísimas gracias. Dicen que te vas mañana, llévame tu compañía. Dicen que te vas mañana, llévame tu compañía. Aguárdame en el camino, no me dejes alma mía. Aguárdame en el camino, no me dejes alma mía. Flora de romero, flora de romero, llévame tu compañía. Flora de romero, flora de romero, llévame tu compañía. Flora de romero, flora de romero, flora de romero, gloria, gloria, gloria. Yo me voy al otro día. Dicen que te vas mañana, yo me voy al otro día. Al no dejar tú volvías, sabiendo cuál es bocía. Al no dejar tu volvía, saliendo tu alevosía Flor de sombero, flor de sombero, no me dejes alma mía Flor de sombero, flor de sombero, no me dejes alma mía Y para la familia Quispe, en Chasquipampa Y cantamos todos en casita Esos tus ojos tienen la culpa de haberme mirado sin conocer el lindo weicheñito Esos tus ojos tienen la culpa de haberme mirado sin conocer el lindo weicheñito Ahora comprendo que tu cariño había sido infiel Ahora comprendo que tu cariño había sido infiel Contento de tus maldades, tú me has traicionado Contento de tus maldades, tú me has engañado Esos tus labios tienen la culpa de haberme besado sin conocer el lindo weicheñito Esos tus labios tienen la culpa de haberme besado sin conocer el lindo weicheñito A recordarme de aquellos besos que siento y amor A recordarme de aquellos besos que siento y amor No quiero vivir de ilusiones, tú eres la culpa Es alegría Y para la familia Mamani Limachi en Santa Cruz Y en cobijas para Adela Mamani Limachi Como podría olvidarte, como podría dejarte Pero eso se me hace imposible Como podría olvidarte, como podría dejarte Pero eso se me hace imposible Ni el tiempo ni la distancia borrará nuestro cariño Porque nos queremos Ni el tiempo ni la distancia borrará nuestro cariño Porque nos queremos Ay guaycheña mía, prenda de mi corazón No podré olvidarte Ay guaycheña mía, prenda de mi corazón No podré olvidarte Quisiera cristalizarme en mi corazón Quisiera cristalizarme en mi pecho para mostrarte Y veías cuánto sufro por ti Mi corazón sangra tanto Mis ojos lloran por ti Mis ojos lloran por ti Mi corazón sangra tanto Mis ojos lloran por ti Al más de mi alma Ay guaycheña mía, prenda de mi corazón No podré olvidarte Ay guaycheña mía, prenda de mi corazón Y para la familia chispana Mañana cuando me vaya, ay weicheñito Las rimas de amor brotarán de tus ojos Mañana cuando me vaya, ay weicheñito Las rimas de amor brotarán de tus ojos Por más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo, palomita Por más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo, palomita Ay, 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 weicheñita Tú siempre estarás conmigo, palomita Ay, 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 weicheñita Tú siempre estarás conmigo, palomita Un machir, machir y un saquista y guaycheñita Comalde y coquil machasquita palomita Un machir, machir y un saquista y guaycheñita Comalde y coquil machasquita palomita Desprezio mantas o casti Un maño, maño, cuti tu palomita Desprezio mantas o casti Un maño, maño, cuti tu palomita Ay, 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 guaycheñita Un maño, maño, cuti tu palomita Ay, 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 guaycheñita Un maño, maño, cuti tu palomita Y para Pablo Turco Y para tu Miri Tati Un saludo especial Música La noche en que te conocí Era un dieciséis de julio Que nunca olvido Porque te amé de corazón, de corazón La noche en que te conocí Era un dieciséis de julio Que nunca olvido Porque te amé de corazón, de corazón Esos dos ojos que son los míos Nunca, nunca los olvido Esos dos ojos que son los míos Nunca, nunca los olvido Alba mía Dieciséis de julio Que nunca, nunca los olvido Porque te amé de corazón, de corazón Dieciséis de julio Que nunca, nunca los olvido Porque te amé de corazón, de corazón Música Ojalá tengas presente Que tu carita bonita como la rosa Mañana se marchitará para siempre Ojalá tengas presente Que tu carita bonita como la rosa Mañana se marchitará para siempre Así pagarás todo lo que has hecho En esta vida y en la otra Por tu traición Así pagarás todo lo que has hecho En esta vida y en la otra Por tu traición Dieciséis de julio Que nunca, nunca los olvido Porque te amé de corazón, de corazón Dieciséis de julio Que nunca, nunca los olvido Porque te amé de corazón, de corazón Y un saludo especial Para la familia Salgado Chauca Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!